Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora las rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora las rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Tengo puetes, tengo gente Quieren matarme pues se muere el que lo intente Desde chavalos soy la sombra de la muerte Yo jugaba con las armas como si fueran juguetes Crecí en la calle, en la calle hay mucho billete No cualquiera la controla al estilo de los noreste Tengo la escuela de patrones de los jefes Aquí andamos los sobrinos, Treviño siguen presentes Haciendo albergazo a las nueve de mis padrinos El comandante cuarenta, señor Miguel Ángel Treviño El patrón la mera verga de esta organización Va con copia el comandante, mi tío el cuarenta y dos Al rato salgo patrones bien firme, sigue su escuela Aunque se oponga el gobierno, bien saben que me la pelan Aquí se topan con guerra, yo hago que tiemble la tierra Si aquel puto pone un muro, yo se lo tumbo a la verga Soy un mafioso, sigo dirigiendo al cartel Los que me dieron por muerto me les voy a parecer Al rato salgo a la plaza pa' repartir el pastel Para seguir generando los billetes de a cien Me vale verga, no me importa lo material Yo soy de los altos mandos, soy un patrón regional Bien equipado y bien negro cuando salgo a trabajar Yo soy la bola treviño, me dicen el patrón del mal Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso, el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola treviño Mi carnalito el Roli es otro de los más pesados Que se quiten a la verga que ese vato está chisteado Fue enterrado en el cerezo, bueno así es como pensaron Dejaba su celda sola y se salía bien artillado Con todo el batallón, treinta monos a su lado Los de clave treinta y cinco sicarios bien entrenados Yo empecé todo el desmadre controlando en el barrio Catalogó el bloc del narco como el más pinche sanguinario Allí en la plaza controlando, esos se encargan mis primos Anda el comandante huevo junto con Kiko Treviño Levantando la bandera mientras yo salgo pa' afuera Y aquí en mi mente presente mi primos a mi la muela Que en pan descanse, ya sabe que yo no lo olvido La venganza es un plato que siempre se sirve frío Que al rastro salga la verga y que se me pongan al tiro Le sobran balas al mini pa' todos mis enemigos Hay del bebé mi contador, pilas en todo momento La niña anda al vergazo controlando el armamento Otro que tiene la escuela y también lleva el apellido Otro estudiado sobre todo, ese es el killer miso Sobrino, el güero fue aprendido pero no se echa pa' atrás Se reporta bien pilotas desde la federal Bien placeada mi gente, puro noresta y en la red Otro que sirva mi empresa es el Alex de los rockeros Sigo pegando lo mío, no estoy allá pero miro Son órdenes de mis tíos, que no se caiga lo mío De noche como vampiro, se la anda fletando mi gente Que quede claro, soy del cartel del noreste Levanto mi bandera pero no suelto mi cuete Crecimos en la calle con puro delincuente Todos los días platicando con la muerte Somos los patrones del cartel del noreste Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño Crecimos con coraje defendiendo nuestro honor al narcotráfico Mi familia me ha pedido peligroso el más buscado en todo México El cartel no ha terminado, aquí las cuentas ahora la rinde el sobrino Muchos dicen que estoy muerto, me conocen como la bola Treviño De los altos mandos, un saludo pa' todos los patrones del cartel Pa'l comandante 40, pa' su tío del comandante 42 Pa' toda la dinastía Treviño, pa'l comandante huevo, pa'l comandante Kiko Pa' su carnalito el Rolly Treviño, pa'l killer Un saludo pa'l güero hasta la federal Pa' mi contador el bebé, pa' la niña controlando el armamento Pelales, los rockeros, es el macabélico, el comando exclusivo